¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión quiero hablarles de una cosa que a mí me gusta mucho en los juegos y que ya lo he mencionado en varios videos, es la modularidad en los juegos de mesa. Y bueno, la modularidad para mí es el hecho de que puedas agarrar pedacitos de una expansión, de alguna otra cosa, lo vayas poniendo en el juego y te cambia un poquito la experiencia, o mucho dependiendo del tipo de modularidad que tengas, pero esa libertad de personalizar, de decidir qué quitar, qué poner, es una cosa que, híjole, si tu juego lo tiene, a mí muy seguramente me va a gustar. Ahora nada más quiero hacer el paréntesis, muchos de estos juegos tienen esa modularidad gracias a las expansiones que se le van metiendo, entonces sí, este no es un top barato, van a ser juegos que van a tener muchas expansiones, por ahí hay una excepción, pero al final del video les voy a dejar una lista de menciones honoríficas donde no necesariamente tienen que gastar en expansiones, a lo mejor sí, en una caja grande, pero solamente será una compra. Pero bueno, dicho eso, no le demos más vueltas y vámonos a mi top 5 juegos modulares. En el número 5, un jueguito que podría estar aquí cualquier living card game, estoy hablando de Marvel Champions. La razón por la que está tan abajo es porque el juego está pensado precisamente para que le estés metiendo varias cosas y estés experimentando. Realmente el juego base no está tan pensado como para hacer un juego base únicamente. Y es por eso que, pues por ese estilo de modelo lo dejé al final, pero tenía que ponerlo sí o sí. En Marvel Champions vamos a estar tomando el rol de héroes y vamos a estar peleando contra diferentes villanos. ¿Dónde está la modularidad? Bueno, los villanos van a tener algunas misiones y puedes personalizar qué tipo de minions va a tener, qué otras sidequests por ahí puedes estarle poniendo. Y al mismo tiempo tus superhéroes van a tener modularidad en sí mismos. Cada uno tiene 15 cartas con las que tienes que lidiar sí o sí, pero puedes estar usando diferentes aspectos. Puedes hacerlos sumamente agresivos, proteger, estar ayudando a lidiar con las amenazas, pero no necesariamente con los villanos. Entonces te permite muchísima experimentación. Si eso le suma a las campañas, el hecho de que puedas estar personalizando de cierta forma a tus héroes para que te sea más fácil o más difícil. Y también muchas de las expansiones de Marvel Champions agregan muchos otros pequeños modulitos con los que puedes estar jugando, inclusive subiendo la dificultad. Entonces sí, Marvel Champions es súper modular, pero pues también está pensado para que sigas consumiendo y comprando más. Y nos vamos al número 4. Un jueguito que también podría decirse que está pensado para que sigas comprando y sigas experimentando, pero no te obliga tanto como un Living Guard Game. Estoy hablando de Final Girl. En Final Girl vamos a tomar el rol de la chica final de una película de terror y vamos a tratar de sobrevivir y derrotar al asesino. ¿Dónde está la modularidad? Bueno, si tú solamente compras el juego base y una película, no tienes realmente mucha modularidad, más allá de la variabilidad de estar usando diferentes chicas finales y estar experimentando con los diferentes poderes que puede tener el asesino. Ahora, si consigues ya con una o dos películas extra, ya con eso tienes suficiente modularidad para estar experimentando, ya que puedes estar alternando las chicas finales. También en los escenarios cada uno funciona de manera diferente y de manera independiente del asesino. Están pensados para que temáticamente funcionen juntos, pero eso no impide que puedas tener un fantasma en una nave espacial en vez de en la casa embrujada, o que puedas tener un alien en el campamento. La verdad es que te ayuda mucho a estar experimentando, le da mucha rejugabilidad al juego, te permite darte cuenta de qué tipo de juegos disfrutas más. A lo mejor disfrutas mucho lo que propone la nave espacial, las mecánicas que tiene, pero realmente no te gusta tanto jugar con el alien o es muy difícil en algunas ocasiones y mejor metes, no sé, a Hans, que viene siendo el equivalente a Jason y tienes una película de Jason en el espacio. De igual forma, puedes estar jugando con las chicas finales y ver qué poderes de ellas te gustan más. Puedes estar agregando o quitando los daditos especiales y también están los libros de campaña que puedes agregar para darle todavía más temática al juego y estar experimentando con los poderes y los escenarios. Desde luego, mientras más modularidad tienes, significa que has gastado en más expansiones, pero bueno, ya estaba la advertencia al inicio del video, así que pues nada, el número 4, Final Girl. Ahora nos vamos a un juego que me gusta bastante, pero que llega al punto donde es ya demasiado, Clinic Deluxe, el número 3. En Clinic vas a estar a cargo de tu hospital y vas a estar en la parte administrativa y vas a hacerte cargo de absolutamente todo. Contratar los doctores, darles espacio de estacionamiento, colocar los edificios en diferentes zonas, asegurarte que todos los edificios tengan lo suficiente para estar operando, ver qué pacientes entran y también cuándo y cómo los vas a curar. Suena todo muy bien y aquí es donde empieza el juego base. De por sí trae una que otra mini expansióncita. Puedes meter hasta zombies en el jueguito base, pero las expansiones no te agregan una nueva forma de jugar el juego. Todas agregan modulitos que puedes insertar al juego y darte un reto diferente. A lo mejor quieres jugar con perritos que te van a estar ensuciando todo el hospital, pero te ayudan a curar a los pacientes. Quizá quieres tener trabajadores que pues tienes que estarlos controlando porque se van a aventar horas extras y horas extra. A lo mejor quieres lidiar con un incendio que hubo y te van a estar llegando pacientes de quemaduras. A lo mejor también quieres tener embarazadas, una tienda de regalos, hasta maquinitas de cigarros. Cada uno con unas cuantitas reglas más. Que la verdad que si no has dominado el juego base puede ser muy, muy abrumador. Y en especial si eres como yo y dices no, sí puedo. Y agarras el libro de la campaña de Clinic y te das cuenta que a lo mejor sí deberías de jugar un poquito más del juego base. Eso me pasó la primera vez. Me sentí muy salsa y sí fue demasiada las cosas que tenía que estar checando las reglitas. Entonces sí recomiendo de poco a poco ir metiendo algunos módulos, experimentando, buscando cuál es tu juego de Clinic ideal, con qué expansiones te gusta jugar. Pero también advierto que es demasiado. La verdad es que yo recomendaría solamente Clinic y una expansión la que creas que tenga el módulo que más te va a gustar. Porque la verdad es que si te vas con todo como yo le hice puede que tengas demasiado, demasiado contenido y no sé si te vaya a dar la vida para estarlo viendo todo. Caso opuesto y el único jueguito que es solamente una sola compra estoy hablando de Glenmore 2. El juego base es muy, muy bueno. Puedes estarlo jugando un buen rato y la verdad es que no te vas a cansar. Y hay ocho expansiones que puedes estar usando como módulos. Cada una agrega algo diferente pero que no termina de cambiar el juego en su totalidad. Pero me gusta esa parte de hoy tengo ganas de usar la expansión número 4, la expansión número 8 estarlas experimentando, disfrutando, jugando y va a llegar el punto en el que sabes que te va a gustar jugar Glenmore con alguna expansión en específico o con alguna mezcla de 2 o quizá ya estás lo suficientemente clavado y loco que dices ¿sabes qué? Voy a jugar todas las expansiones. Y pues nada, como Glenmore 2 es un juego de colocación de losetas relativamente sencillo pero con muy buena toma de decisión y una creación de motor bastante interesante. el hecho de que te brinden variabilidad y que lo puedas estar experimentando y acomodando como a ti más te guste lo disfruto mucho. Glenmore 2 es un jueguito que la verdad sí quisiera que subiera un poquito más barato porque merece muchísimo, muchísimo amor este juego y la partecita del precio híjole, algunas veces detiene a varios pero créanme, es un juego que vale la pena. Y finalmente nos vamos con mi juego favorito modular y que también es mi juego favorito de toda la vida, Scythe. Ahora Scythe, si nada más compras la caja base no vas a encontrar mucha de la modularidad de la que te voy a hablar. Scythe con todas las expansiones es cuando ya empieza a brillar en este apartado. Ojo, ninguna de estas creo que va a cambiarte la opinión si no te gusta el Scythe normal no te va a gustar Scythe con un montón de cosas porque este jueguito hace algo que la verdad yo aprecio mucho mantiene la esencia original del juego pero te permite modificar absolutamente todo es como si tuvieras un pequeño sandbox en el cual vas a poder jugar como a ti se te antoje vas a poder mover todos los engranajes y disfrutarlo como a ti más te guste o acomodarlo para ciertas situaciones en Scythe vas a estar moviéndote en un mapa tratando de conseguir recursos para construir mechs para obtener poderes y todo esto para estar persiguiendo algunos objetivos que al final del día te van a dar popularidad y te van a dar dinero y así es como vas a ganar teniendo más dinero que los demás. Lo que agregan las expansiones no solamente son más facciones sino también formas de personalizar lo que ya estaba escrito en Scythe en especial si tienes la expansión de Rise of Fenris y las máquinas voladoras estas son las que agregan la mayoría de lo que voy a estar hablando puedes estar personalizando las habilidades de tus mechs a lo mejor te gusta muchísimo muchísimo jugar con cierto personaje pero no te gustan las habilidades de los mechs que trae puedes personalizarlas puedes estar también alterando los objetivos por los que vas a estar persiguiendo odias el poco conflicto que hay en Scythe entonces lo conviertes en un juego completamente de combate o a lo mejor quieres una experiencia un poquito más cada quien en su rincón produciendo pues puedes agarrar objetivos que te permitan jugar y puntuar de esa forma también si tienes el mapa modular puedes estar alterando un poquito las zonas donde van a empezar las diferentes facciones que de otra forma pues empezarían determinadas puedes agregar algunos modulitos donde puedes estar creando alianzas con los demás jugadores y obteniendo los poderes correspondientes y también si no te gusta cómo termina Scythe o los objetivos de fin de juego que puedes estar persiguiendo también hay expansiones que te permiten personalizar eso a lo mejor quieres que sea un jueguito rápido que simplemente tienes 20 turnos y se acabó el juego un juego donde vas a tener que estar compitiendo por la fábrica como un estilo de protege la bandera hay muchas cosas que puedes estar experimentando y personalizando de Scythe gracias a las expansiones yo la verdad lo agradezco infinitamente porque me permite redescubrir y tener una experiencia no completamente diferente pero sí lo suficiente como para sentir que el juego sigue estando fresco y que puedo estar experimentando no solo con el setup sino también con las estrategias que me proporciona el juego y pues bueno esas fueron mis 5 juegos modulares yo sé que necesitan de varias expansiones para poder disfrutarlos y estarlos moldeando como yo lo mencioné en este video así que por aquí voy a dejar algunas otras opciones que ustedes pueden estar checando si no quieren estar rompiendo el cochinito constantemente y simplemente con una compra y un jueguito que les va a dar algún cierto grado de rejugabilidad de modularidad y de personalización pero bueno si tú ya jugaste estos juegos comenta aquí cuál es tu favorito qué es lo que más disfrutas personalizar de ellos y de todas formas comenta también cuál es tu juego modular favorito alguno que por aquí no haya mencionado que se me haya escapado porque la verdad es una cosa que yo disfruto mucho de los juegos así que pues ahora sí es su turno de antojarme aquí en los comentarios y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierda nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima y así y ¡Gracias!